¿Qué te hizo cambiar de opinión? No lo comprendo. Solo fírmalo. ¡Viva los novios! Felicidades. Gracias. 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 Te felicito, Fanny. Espero que llegue nuestro turno. Somos los únicos solteros aquí. Me agarré porque se estaba cayendo. Hay tantas mujeres jóvenes aquí. Por favor, señores, no saquen fotos. ¡Ay, qué vergüenza! Vita, toma esto, por favor. ¡Ay, qué horror! ¡Qué bello! ¡Me encanta! ¡Qué bello! ¡Me encanta! Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Hola, Beclu! ¡Estás bella! No sabía que vendrías a la boda de mi hija. Sabes que me gustan las sorpresas. ¿Llegaste tarde? Me demoré en vestirme. Son la pareja perfecta, ¿no? Peter me está congelando con la mirada. Sé que me tiene mucho cariño. Oh, Beclu, estás en mi lugar. Lo momento, yo... Por favor, no te levantes. ¿Sabes que él es mi invitado más importante? Muchas gracias. Le voy a decir a la prensa que se vaya de una vez. Va a ser mucho mejor para nosotros. Burant, ven aquí. Estoy mirando los fuegos artificiales. Ya terminaron. Ven a comer, por favor. Pagaron tanto dinero por esos fuegos artificiales. Y su dinero se quemó, se desvaneció. Quieren presumir. La señora Fatma siempre quiere todo lo mejor. Burant, puedes comer lo que quieras. Pásame tu plata y te sirvo. Te vas a resfriar. ¿Estás desabrigado? ¿Yo? ¿En esta época? Imposible. ¿Está listo? Aquí tienes. Suleiman, ¿por qué no te sientas con nosotros? Ya voy, ya voy. Semile, prueba esos pimientos, hija. Se delició, magnífico. Bon apetit. Eres el mejor, Beshir. La barbacoa está muy rica. ¿Y a ti te gustó? No has dicho nada. Papá va a lamentar perderse esto. Claro que sí, claro que sí. Yo conozco al patrón. Muy pronto regresará. Bejlu no lo dejará volver temprano. Bejlu no volverá hasta bailar con todas las chicas. ¿Te gustaría bailar? Así es. Mademoiselle, ¿vúllevos dancer avec moi? Avec plaisir, monsieur. Beshir, ¿por qué no ponemos un poco de música? ¡Vamos a bailar! Oye, saca a bailar a Sayesté. Yo no bailo esta música moderna. A mí me gusta la tradicional, la de mi época. Deja esto para los jóvenes. Él es un magnífico bailarín. ¡Uh, si lo vieras! Beshir, no vayas a marearla. ¿Ves lo felices que son con una buena comida? ¡Bailen, bailen, bailen! Pero la comida se está enfriando. ¿Por qué no vienen a comer primero y después siguen bailando? El baile los ha dejado sordos. Déjalos tranquilos. La comida puede esperar. Felicidades. Muchas gracias. Te felicito. Gracias, señor Adnan. Felicitaciones. Gracias. Que sean felices. Muchas gracias, Peklu. Hija, sentémonos con ellos un momento. Hola, muchachos. ¿Necesitan algo? No, gracias. ¿Vamos a bailar, sí? Me encantaría. Voy a bailar y regreso. Peikar es una novia preciosa. Y el señor Melich no la vio casada. Él murió apenas hace un mes. Supe que prepararon todo rápidamente. Tenían que casarse. Sí, así es. Eres la más bella de la fiesta. No es cierto, no te creo. En serio. No te creo. Exageras. Te odio. Odio tu voz. Odio tu mirada. Nunca te amé. Nunca fui feliz contigo. Nunca me hiciste feliz. No me diste nada que necesitara. Ni dinero, ni felicidad. Era muy joven y me pediste dos hijas. Arruinaste mi vida. Me esclavizaste, Melich. Me volví esclava de tus hijas. No digas eso. No robarás mis sueños. Robaste mi juventud. Ahora no robarás mi vida. Yo viviré como quiera. Suficiente. Yo soy la que dice suficiente. Yo seré feliz y me alejo de ti. Entonces vete. Lárgate. Claro que me largo. Te abandono, Melich. Me voy. No quiero volver a verte. Melich. 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 ¿En serio? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Tienes sueño? Ve a la cama. Yo no tengo sueño. Tengo mucha energía. Sí, ya veo. Dijiste que papá vendría pronto y no llega. ¿Seguramente no lo dejaron venir? ¿Vamos todos a mirar la boda? Por ningún motivo. Solo miraremos. Desde lejos. ¿Por dónde? ¡Besher puede llevarnos en el yate! Porfa, hermanita.